Bueno, es un placer presentar a Hipólito en el seminario de la UNS. Hipólito hizo su licenciatura en la Universidad Nacional de La Pampa, después hizo el doctorado en Sherbrooke, bajo la dirección de Ibrahim Assem y de David Smith, y actualmente está en Leicester, está trabajando con Cyril Skrull, así que hoy nos va a hablar de cadenas de clases de torsión, filtraciones de hardware, Nara Simhan y álgebras de Holt. Bueno, todo tuyo Hipólito, muchas gracias por haber aceptado hablar en el seminario. Bueno, muchísimas gracias María Julia por la presentación esta. Por favor, voy a estar preguntando de vez en cuando a ver si siguen ahí, porque puede tener algún problema de conexión. Y es para mí una gran alegría poder hablar, o sea, la verdad que a mí me gustó mucho desde que empezaron con este seminario online, porque siempre he querido saber cómo están pasando las cosas en Argentina, los avances que hay, y siempre quise seguir conectado, así que es interesante poder tener esta oportunidad de hablar de lo que he estado haciendo últimamente para el público argentino. Como dijo María Julia, yo lo que voy a hablar son de estas tres cosas. Cadenas de clases de torsión, filtraciones de Harder, Nara Simhan y álgebras de Holt. Y básicamente voy a arrancar con la... O sea, el plan de la charla va a ser el siguiente, voy a tener una primera sección que va a ser de introducción, en la cual básicamente voy a introducir lo que son las filtraciones de Harder, Nara Simhan, sobre todo el primer ejemplo que apareció en la literatura y por qué se llaman de Harder, Nara Simhan. Y para eso necesito hablar de lo que son las condiciones de estabilidad. Luego voy a hablar de mi trabajo, o sea, de lo que son las cadenas de clases de torsión, cuál es la relación entre condiciones de estabilidad y cadenas de clases de torsión, y qué es lo que las cadenas de clases de torsión le aportan a toda esta imagen. Y voy a terminar la charla hablando de lo que se llaman álgebras de Holt. Estas álgebras de Holt fueron definidas, o sea, voy a contarles qué son, quién las definió y por qué. Voy a, usando lo que les voy a mostrar en la segunda sección, voy a probar un segundo resultado dentro de este contexto, y vamos a cerrar con un pequeño corolario de mi trabajo en lo que son las ecuaciones, las bases de PBW, de álgebras de LIS semisimples. Y entonces, bueno, sin más, sin tanta introducción, vamos derecho a lo que es la motivación. La motivación viene de lo que son las condiciones de estabilidad, que las condiciones de estabilidad arrancaron con Monfort, que básicamente lo que él hizo en los 60 fue considerar el siguiente problema. Uno, tomemos una variedad algebraica sobre C, por ejemplo, vamos a hacer las cosas relativamente simples, y tomamos una acción del grupo de C sobre X, ¿no? Entonces, uno lo que siempre trata de hacer es agarrar, tomar la acción de G sobre X y hacer el cociente por órbitas. Ahora, hay un problema con esto, es que, bueno, sí, uno siempre puede generar el cociente por órbita, pero la topología, o sea, la topología no se comporta muy bien con este mapa. Básicamente lo que sucede es que la topología de Sarisky se rompe, entonces esto no es necesariamente una variedad algebraica bien definida. Entonces, un approach, o sea, la forma que tuvo Monfort de solucionar esto, es ir a buscar los viejos trabajos de Hilbert, con la teoría de invariantes y C y M invariantes, y definió lo que se llaman puntos invariantes dentro de la variedad, actuando por G, o sea, para eso necesita considerar los caracteres de G y demás y cómo actúan sobre X. Entonces, algunos puntos que tienen propiedades bonitas, se dice que son semiestables, y entonces dice, bueno, en vez de cocientar por la acción de G en todos los puntos de la variedad, solamente vamos a cocientar en los puntos semiestables, o sea, no vamos a cocientar en toda la variedad entera, sino solamente los puntos semiestables, y eso genera lo que hoy se llama, digamos, el cociente geométrico de la variedad, y en general esto es un esquema, o incluso una variedad algebraica muy bien definida, con muy bonitas propiedades, pero viene a costa del hecho de definir una condición de estabilidad, entonces lo que sucede es que uno puede ir cambiando la condición de estabilidad, y puede encontrar muchísimos cocientes de este estilo diferentes. Bien, ahora, la definición de Mumford, como les dije, viene a partir de semiinvariantes, y usando fuertemente lo que son los caracteres del grupo, pero, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, uno puede definir las nociones de estabilidad de un punto, decir que un punto es estable o no, de diferentes maneras. Porque, digamos, uno de los ejemplos más clásicos, o sea, una de las herramientas para que se usó más este tipo de construcciones, es para encontrar los espacios de módulo, o sea, para poder clasificar, o sea, los espacios de módulo y de ciertas variedades. Entonces, ante esa situación, uno puede definir ciertos objetos que son semiestables o no, dependiendo de diferentes situaciones, dependiendo de cuáles son los objetos que estamos estudiando. Entonces, uno de los primeros ejemplos que apareció en la literatura, también allá por los 60, o principios de los 70, creo, fue el estudio de los fibrados vectoriales de superficies de Riemann, que arrancaron con Harden y Narasimhan, justamente. Y una de las cosas que se sabe hace mucho tiempo, es que todo fibrado vectorial de este estilo, siempre se puede caracterizar, o sea, tiene dos invariantes muy interesantes, que son el grado y el rango. Entonces, lo que se dieron cuenta, Harden y Narasimhan, es que uno puede definir una pendiente. La pendiente que es el... ¿Cómo es? que es básicamente el cociente entre el grado y el rango de este fibrado. ¿Por qué se llama pendiente? Básicamente se llama pendiente porque viene del hecho de que uno puede aquí hacer un plano XY, y entonces podemos poner un punto en el plano, que va a ser las coordenadas, si no me equivoco, es el rango, por el rango en X, el grado en Y, y entonces es la pendiente de la recta que pasa por el punto S, y el origen. Entonces, tenemos la pendiente asociada a cada uno de nuestros fibrados vectoriales, y cuando tenemos esa pendiente, Harden y Narasimhan probaron que uno tiene, uno puede ver que un fibrado vectorial es semi-estable, semi-estable en la noción de Mumford, si para cada subfibrado, o sea, para cada subobjeto en la categoría de fibrados vectoriales, tenemos que la pendiente es más chica que la pendiente del fibrado que estamos teniendo. ¿No? Entonces, esto es una forma, de alguna manera, mucho más directa de verlo, porque en realidad, de alguna manera, o sea, porque hay otras, o sea, en la geometría de invariantes, teoría de invariantes geométricos, tenés cuestiones de que uno tiene que calcular cuál es la clausura de la órbita, y ver si el cero aparece, o si no aparece, o en la clausura y demás. Entonces, esto te da una forma de calcular si un fibrado dado es semi-estable o no, de una forma mucho más sencilla, porque en general uno tal vez tiene pocos fibrados, subfibrados, sobre todo cuando tenés un rango relativamente chico, y los podés caracterizar. Entonces es mucho más fácil de ver si un fibrado es semi-estable o no, de esta manera, y lo que probaron, justamente, es que todo fibrado vectorial, cualquier fibrado vectorial que uno tenga, se puede escribir, o sea, está filtrado por, está filtrado por un, por fibrados semi-estables. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, tomamos un fibrado cualquiera, entonces existe una bandera, de alguna manera, de subfibrados, cada vez más grandes, tal es que, cada cociente es semi-estable, o sea, VI, cocientado por VI-1, siempre semi-estable para todo I, y además, que estos cocientes se comportan de una forma muy linda, o sea, porque, de alguna manera, si un fibrado es semi-estable, quiere decir que todo su módulo tiene una pendiente más chica, entonces lo que te dice esta filtración es que te muestra cómo vos fuiste construyendo tu fibrado de forma inductiva a partir de semi-estables como extensiones de fibrado semi-estables con la pendiente decreciente. Esto lo que te muestra es hasta qué punto eras inestable tu fibrado al principio. Y este teorema fue muy importante, fue demostrado por Harden y Narasimhan, y se utilizó muchísimo porque después, la ventaja que tiene esto es que los fibrados y en general los puntos semi-estables tienen muchísimas ventajas comparativas respecto de lo que son un punto cualquiera en tu variedad. Y el hecho de que uno pueda reconstruir todo punto en la variedad o todo fibrado, en este caso, a partir de semi-estables, te dice que uno puede probar cosas para los semi-estables y a partir de ello deducir cosas para toda la categoría. Entonces, como las condiciones de estabilidad funcionaron tan bien en geometría algebraica durante mucho tiempo, de hecho, estás dando una vuelta y varias Medalla Seals han estado escribiendo sobre condiciones de estabilidad. Los últimos, o sea, por ejemplo, Peter Scholz escribió sobre condiciones de estabilidad usándolo dentro de su trabajo, Mumford recibió su Medalla Seals por eso, Faltings también, o sea, digamos, las condiciones de estabilidad para la geometría algebraica han sido una herramienta increíble y han permitido generar muchos avances muy importantes. Y entonces eso también generó que mucha gente trate de adaptar las condiciones de estabilidad a los diferentes contextos en los cuales estaban trabajando. Bueno, en mi caso yo trabajo en teoría de representaciones y en teoría de representaciones este camino empezó dado por Schofield y King de forma independiente y de forma relativamente diferente, por allá al principio de los 90, o sea, 30 años después de que Mumford arrancó con esta teoría. Luego vino Rudakov, o sea, Schofield lo hizo para representaciones de carcajes, básicamente, o sea, para la categoría de representaciones de carcajes, y King lo hizo un poco más general para categorías de representaciones de álgebras e incluso categorías abelianas con un grupo de brote de rango finito. Después vino Rudakov y generalizó eso de forma bastante amplia a categorías abelianas arbitrarias. Recientemente, en el 2003 aproximadamente, Bridgeland extendió esa relación de lo que son las categorías abelianas a las categorías trianguladas, y en el 2008, básicamente, Joyce juntó lo que hizo King y lo que hizo Bridgeland y definió un nuevo tipo de condiciones de estabilidad que generalizan estas dos al mismo tiempo, que son las condiciones de estabilidad débiles, que dicho sea de paso, si ustedes quieren saber más sobre las condiciones de estabilidad débiles y la relación que tienen las cadenas de clases de torsión, los invito a ver la charla que voy a postear en el EBA, en el Encuentro Virtual de Algebra Homológica, que se va a tratar justamente de esto. Bien, entonces, tenemos las condiciones de estabilidad débiles, no voy a dar la definición ahora, pero lo interesante es que tenemos que fijar un contexto, en mi caso yo voy a fijar el contexto de una categoría abeliana. Esto, lo que voy a decir, en realidad es válido para toda categoría abeliana. Sin embargo, para ahorrarnos problemas y tecnicalidades en las demostraciones que voy a hacer, en las demostraciones cortitas que voy a hacer, voy a suponer que estas categorías abelianas son de longitud, en el sentido de que existe una versión del teorema de Jordan-Helberg. Entonces, lo que sucede, en general, es que cuando uno tiene una condición de estabilidad, por un lado, siempre, o sea, como les dije, es importante tener una filtración de Harden-Norazinjan, porque nos permite hacer muchas cosas. Entonces, cada vez que alguien definió una condición de estabilidad, lo hizo de tal forma que, una de las propiedades que siempre suceden, es que existe una filtración de Harden-Norazinjan, asociada a esta condición de estabilidad. Por el otro lado, esto era parte del folclore, pero cada condición de estabilidad te da una cadena de clases de torsión, que voy a explicar ahora de qué se trata eso. Pero lo que yo quiero explicarles, o sea, en la sección 2, lo que les quiero comentar hoy en la sección 2 de esta charla, es que, en realidad, este diagrama conmuta, o sea, toda cadena de clases de torsión nos da una filtración de Harden-Norazinjan, y además, este diagrama conmuta. Vale aclarar que esta flecha de acá que escribí, en realidad, y lo voy a explicar en un ratito, es más general que esta flecha de acá. O sea, cada condición de estabilidad, hasta este momento, digamos, no las de Joyce, porque eso es lo que voy a hablar en la charla de Leva, pero las de King, Rudakov y Bridgeland, cada condición de estabilidad nos da una filtración de Harden-Norazinjan, que se factoriza por una cadena de clases de torsión, pero, sin embargo, hay más cadenas de clases de torsión que condiciones de estabilidad. O sea, que esto nos da una generalización, de hecho. Entonces, bueno, nombré varias veces las cadenas de clases de torsión, recordemos, de vuelta, por cuestiones técnicas, que A es una categoría beliana de longitud. Entonces, vamos a recordar que es un par de torsión. Un par de torsión, en realidad, es un par de subcategorías de mi categoría beliana, tal es que no existe ningún morfismo desde T hacia F, y tal es que para todo objeto en A existe una única sucesión exacta corta de M, tal es que este objeto de acá es un objeto de torsión, y este objeto de acá es un objeto libre de torsión. Bueno, esto lo hizo Dixon en los 60, como una generalización de lo que sabemos de los grupos belianos de rango finito. O sea, lo que hizo fue tomar el teorema clásico de clasificación de los grupos belianos de rango finito, y dijo, bueno, ahora existen estas cosas que se llaman categorías belianas, que estaban más o menos saliendo, o sea, era el principio de las categorías belianas, dijo, vamos a adaptar eso a este contexto y probó varios teoremas fundamentales dentro del tema, y vio que muchas de estas características siguen valiendo. Y, bueno, eso es un par de torsión, dentro del par de torsión la subcategoría T se llama clase de torsión y la otra libre de torsión, siguiendo nuevamente el ejemplo clásico. Entonces, una cadena de clases de torsión no es otra cosa que un subconjunto de clases de torsión, o sea, tors A a K son todas las clases de torsión que tenemos en nuestra categoría beliana, y una cadena, o sea, todas las clases de torsión, vale aclarar, con la inclusión habitual de conjuntos, o sea, supongamos también que A es esqueléticamente chiquita, o sea, que es pequeña, que tiene una cantidad, tiene un conjunto de clases de isomorfismos. En ese caso, sabemos que las clases de torsión en A forman un poset con la inclusión tradicional, con la inclusión de conjuntos. Entonces, una cadena de clases de torsión no es otra cosa que una cadena dentro del puzzle de clases de torsión. Que además le pedimos por cuestiones técnicas dos cosas más, o sea, lo que tenemos es una cantidad infinita de clases de torsión, una por cada real entre el cero y el uno, que pueden ser las mismas, ¿no? O sea, uno puede pensar esto como una función decreciente, ¿sí? Del cero uno hacia las cadenas de clases de torsión, donde la T de cero siempre me da toda la categoría abeliana, T de uno siempre es que esto es una clase de torsión, siempre. La categoría que se corresponde nada más al elemento cero en la categoría también es una clase de torsión, entonces esos dos yo siempre los quiero al extremo. Y después al medio lo único que quiero es que una clase de torsión esté incluida en otra si T de S1 está incluido en T de S2 si S2 es más chiquito que S1. O sea, lo único que tengo es realmente una cadena, no tiene que ser maximal en el sentido de que puede ser refinada, o sea, no me importa eso. y una pequeña cuestión de notación, cuando yo tengo una cadena de clases de torsión, cuando quiero escribir F S es la clase libre de torsión asociada a esta clase de torsión T de S. Para todo S, para toda cadena. Ahí está. Entonces, una proposición muy interesante, o sea, muy importante para las demostraciones que uno quiere hacer, es la siguiente, que si uno toma cualquier clase de torsión, cualquiera, cualquier cadena de clases de torsión, perdón, y toma un S entre 0 y 1, también, cualquiera, en realidad, acá debería ser el abierto. Perdón. En ese caso, lo que ocurre es que para todo S tenemos dos pares de torsión bien definidos, que son las intersecciones de todos los TR que son con R más chiquito, que incluyen a TS, y por otro lado tenemos la unión que están incluidos en TS. Entonces, tenemos esta intersección y esta unión, y estas dos cosas son clases de torsión, y además sucede que las clases libres de torsión, en realidad, si las clases de torsión van bajando, las clases de libres de torsión van subiendo, y entonces ocurre la situación opuesta, cuando tengo una intersección aquí, acá se me transforman en una unión, y acá tengo una unión y se me transforman en una intersección. Y una cosa que vale la pena mencionar es que claramente esta, perdón, que la unión de todos los TS, TT, que están abajo de TS, es una clase de torsión que está incluida en TS, y que está incluida en la intersección de todos los más grandes que TS. Y acá pasa la inclusión inversa. Las intersecciones que son clases de torsión y clases libres de torsión, eso ya es sabido, sin embargo, las uniones hay que probarlo, o sea, porque las uniones arbitrarias de clases de torsión no es una clase de torsión, sin embargo, porque estamos en una cadena de esto vale. Entonces, usando esto, lo que uno hace, o sea, como, mi charla se llama clases de torsión y filtraciones Harden-Arrazinhan, ¿no? Así que se imaginan que yo quiero llegar a una filtración de Harden-Arrazinhan, pero para llegar a esa filtración lo primero que necesito son semiestables. Sin embargo, usando clases de torsión no tengo semiestables per se, lo que tengo son cuasi-semiestables, ¿sí? Elementos eta-cuasi-semiestables, los cuales los defino para cualquier S entre 0 y 1, básicamente es la intersección de la clase de torsión grande que definí recién con la clase libre de torsión grande que definí recién. Eso es una subcategoría que yo la llamo ahí que es una subcategoría de cuasi-semiestables con respecto a eta. Harden-Tatar probó hace relativamente poco que esta categoría uno puede ver claramente que estas categorías PS, si vos me das cualquier cadena de clases de torsión y cualquier S, estos PS en general no es una categoría abeliana. Eso se puede ver relativamente fácil y uno puede escribir ejemplos. Sin embargo, es lo más cercano posible, es una categoría casi abeliana. O sea, esto es una cuestión estructural, si saben lo que es una categoría casi abeliana, tanto mejor. Pero bueno, ¿por qué esto es importante? O sea, ¿y por qué se sabe que el hecho de que una categoría no sea siempre abeliana en esta intersección no sea siempre abeliana? Es importante porque cuando las cadenas de clases de torsión asociadas a condiciones de estabilidad tienen siempre, siempre PSs abelianas. Para todo ello. Entonces, como pude construir relativamente fácil un ejemplo en el cual PS no es abeliana, yo puedo saber que hay cadenas de clases de torsión que no vienen de una condición de estabilidad. Lo que me genera esto es que cuando uno puede probar, o sea, lo que uno prueba es que toda cadena de clases de torsión siempre, siempre, siempre te genera una filtración de Harden-Narasingha. O sea, me genera una filtración, una bandera creciente de subobjetos de M, tal es que los cocientes son cuasi semiestables para algún SI dado que correspondería a la pendiente antes, y que además van en sentido inverso de lo que uno imagina, o sea, el S1 si fuera cuasi semiestable tendría, o sea, cualquier objeto tendría que tener un S1 más chiquito, sin embargo, en este caso es más grande, y eso por eso mismo. Una pregunta, ¿las que te dan categorías sabelianas son solo las que provienen de condiciones de estabilidad o hay más? No se sabe. La verdad que no sé. O sea, yo traté de probar eso, pero no es fácil construir una condición de estabilidad a partir de... Es muy difícil de hecho. Entonces, no se sabe. Y entonces, pero lo bueno es que cualquier cadena de clase de torsión que tengamos nos da una filtración de Harden-Arasingen. Y la prueba es muy sencilla. La prueba es muy muy sencilla. La idea es básicamente tomamos un objeto en la categoría, sabemos que pertenece a T0 y que no pertenece a T1. Porque está dentro de toda la categoría y no es 0. Por definición, entonces está en una y no en el otro. Entonces vamos a tomar un Sn que es el ínfimo de todos los 0,1 para los cuales M no está ahí adentro. Ese ínfimo existe, justamente por esto lo que dijimos acá. Y además sabemos que lo que vamos a tener es un par de torsión asociado a este ínfimo, que es justamente tomamos la unión de todas las clases de torsión con un R más grande que el Sn que construimos y las clases libres de torsión en toda la intersección. Y sabemos además acá que M no pertenece a esta clase de torsión. porque por definición no está en ninguno. Entonces lo que hacemos es tomamos ahora las sucesiones de acta corta asociada a M o sea, de M asociada a este par de torsión y gracias a eso sabemos que esto no es un isomorfismo. Entonces este de acá es un subobjeto propio y tenemos el cociente que por ende es no cero y que uno puede ver que pertenece al PSN. Y después entonces definimos este objeto de torsión asociado a este par de torsión MN-1 y repetimos el proceso. En este caso como estamos en una categoría de longitud como este es un subobjeto propio la longitud es más chica que la longitud de este tipo entonces este proceso va a terminar. Y así construimos la filtración de Harding a la Simhan. Bien, corolarios que voy a describir entre comillas o sea que no los voy a describir de forma explícita pero lo que nos dice es que esencialmente toda sucesión exacta corta asociada de un par de torsión es una filtración de Harding y de la Simhan si queremos que era lo que a mí me había llamado la atención en su momento y ¿por qué es esto? Y básicamente uno puede generar una cadena de clases de torsión de la forma siguiente cero A en uno después toma una clase de torsión T entre cero y un medio y después incluido el un medio y después toma cero desde un medio hasta uno ¿no? Entonces ahí las filtraciones de Harding y de la Simhan que vamos a tener en realidad nos van a dar las sucesiones exactas en un medio nos van a dar exactamente las sucesiones exactas cortas asociadas a este par de torsión ¿sí? Por otro lado lo que les decía el diagrama que les había comentado antes con muta ¿sí? O sea si tenemos una condición de estabilidad phi y tomamos o sea tenemos una condición de estabilidad esta me genera una cadena de clases de torsión que voy a explicar de forma explícita en la comunicación que viene además phi y eta phi cada una me dan una cadena de clases cada una me dan una filtración de Harden o de Simhan bueno lo interesante es que estas filtraciones coinciden estas filtraciones coinciden muy bien gracias al hecho de que estos eta cuasi semiestables asociados a eta phi a cada ese corresponden exactamente a los semiestables de phi en S entonces en particular en particular digamos las dos filtraciones coinciden y todo el trabajo que hice digamos recupera los resultados clásicos y además y esto digamos yo lo voy a mencionar solamente pero digamos ahí en el paper tengo una sección completa dedicada a probar este teorema de alguna manera las cadenas de clases de torsión me axiomatizan todas las filtraciones de Harden o de Simhan en una categoría beliana ¿qué quiero decir con esto? es que Bridgeland de hecho introdujo el concepto de slicing que no pude encontrar una traducción interesante como no es rebanada es como líneas de corte bueno no importa la cuestión es que estos slicing son exactamente la axiomatización de las filtraciones de Harden y Nanasimhan y yo pude probar que cada una de estas te da una clase de torsión y cada clase de torsión te da un slicing que el slicing es exactamente el conjunto de todos los PS con S variando entre 0 y 1 bien entonces lo bueno es que usando álgebra homológica uno puede recuperar resultados clásicos de geometría algebraica lo cual es muy bonito aunque uno lo que pierde digamos la información porque yo te puedo definir una cadena de clase de torsión pero tal vez ahora los semiestables no sean todo lo bonito que yo necesite bien ahora vamos a pasar a la tercera sección de esta charla que son las álgebras de Hall estas álgebras de Hall originariamente bueno para definirlas necesitamos un par más de condiciones como les dije para definir bien las cosas necesito que la álgebra que la categoría belliana sea esqueléticamente chica o pequeña o sea que el conjunto de clases de isomorfismos en A es un conjunto o sea no es una clase sino es un conjunto y además necesito algo que si venimos de la teoría de representaciones de álgebra por ahí es un poco contraintuitivo es que necesitamos que los espacios de morfismos y de extensiones y de primeras extensiones entre dos objetos sean finitos acá no estoy diciendo ojo no estoy diciendo que esto es de dimensión finita estoy diciendo que son tenemos una cantidad finita de morfismos entonces por supuesto estas cosas existen estas cosas existen y por el caso clásico son las representaciones de carca sobre un cuerpo finito después vale aclarar que lo que voy a decir ahora ha sido generalizado para representaciones de álgebra sobre los complejos por ejemplo que nosotros digamos que es lo más natural y últimamente se generalizó Bridgeland y Joyce justamente su trabajo en condiciones de estabilidad débiles básicamente estuvieron desarrollados para generar una generalización de las álgebras de Hall que se llaman álgebras de Hall motívicas en las cuales están definidas a partir de stacks stacks de representaciones y no sé qué es algo que a mí me supera sinceramente pero le estoy poniendo pilas para tratar de ver si puedo llegar a entender algo de lo que esta gente dice porque es muy importante bien entonces las álgebras de Hall fueron definidas por Ringel en algún momento Ringel en realidad lo que se puso a investigar en algún momento era justamente estas representaciones representaciones de carcajes ponele de tipo en particular de tipo dinky sobre un cuerpo finito y se dio cuenta que recuperaba ciertos polinomios definidos por Hall en 1950 o sea Hall había calculado cómo ver los morfismos y las extensiones entre representaciones de grupos finitos y eso digamos como es Ringel lo pudo trasladar y generó los mismos polinomios en las representaciones de carcajes de tipo dink y de tipo finito y definió esto que básicamente lo que nos dice es lo siguiente definió una álgebra que a priori tiene como base las clases de isomorfismos de mis objetos por eso necesito que sea esqueléticamente chica y además le pido que entonces todos los elementos de este álgebra son combinaciones lineales de esto y para que sea el espacio vectorial definido de forma usual necesitamos que el soporte sea finito tengamos una cantidad finita de elementos no cero de los ax no cero y después le podemos definir una multiplicación que en realidad es una convolución de funciones en la cual básicamente lo que hacemos si tomamos la multiplicación de dos elementos cualquiera es una suma de la cantidad de extensión o sea de la cantidad de sucesiones exactas cortas que tenemos en las cuales el primero es el submódulo el segundo es el cociente y tenemos la extensión al medio z muchas veces podemos obtener es bien sabido podemos obtener cosas que no son isomorfas por ejemplo si tenemos una extensión que no es incindida tenemos por un lado la incindida y tenemos por otro lado la no incindida entonces eso me genera una eso me genera por ejemplo entre otras cosas la igualdad la igualdad del triángulo de hecho la igualdad del triángulo viene de alguna manera se puede explicar a partir de lo que son las álgebras de Hall y de esta convolución acá del pentágono perdón la igualdad del pentágono en ¿cómo es? en los dilogaritmos cuántos digamos están relacionadas con esto y bueno el primer teorema es que esto es justamente un álgebra no solamente es un álgebra sino que es un álgebra asociativa con unidad y que la unidad como podrán imaginarse digamos no es otra cosa que la clase de isomorfismo del cero con el uno adelante entonces bueno hasta ahora todo muy bien pero esta multiplicación es muy difícil es muy difícil entender o sea calcular esto en general ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué tomarnos tanto trabajo? y bueno hay varias razones para estudiar estas álgebras de Hall la primera y acá y acá es un poco vender un poco de humo para la tribuna es que podemos arrancar con un álgebra de disemisimple ¿no? y como es de semisimple es de tipo Dinking que vamos a llamar de LAM DELTASUR sí DELTASUR entonces tenemos la descomposición triangular donde tenemos el álgebra de Sartan y las nilpotentes positivas y negativas y entonces uno de los primeros resultados que dio Ringel es que justamente esta construcción que hizo el álgebra de Hall cuando uno empieza con la teoría con las representaciones de 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 un carcaj de tipo Dinking DELTA sobre un cuerpo finito nos dan exactamente el álgebra envolvente de la nilpotente positiva asociada a este álgebra G digamos acá estoy poniendo un montón de tecnicalidades abajo del abajo de la alfombra los los papers de Ringel son altamente recomendados para la gente que esté la gente que esté interesada en esto pero digamos esto desde ya nos da digamos un primer approach a por qué uno le gustaría estudiar estas álgebras de Hall de hecho Lustig creo que después tomó estas álgebras de Hall y trató de extender este resultado para las álgebras de Lee que están asociadas a diagramas euclídeos además otra cosa esto lo voy a mencionar muy por arriba porque además yo no lo conozco bien es el hecho de que hay gente que Green creo definió una comultiplicación a partir de las álgebras de Hall y también existe bajo ciertas condiciones existe también una antípoda entonces uno puede definir álgebras de Hoff o sea estas álgebras de Hall son álgebras de Hoff y además también Ringel en su momento probó que a partir de las álgebras de Hall uno puede reconstruir grupos cuánticos los grupos cuánticos clásicos de Greenfield o sea por ese lado las álgebras de Hall pueden ser una manera muy interesante de juntar la teoría de representaciones de carcajes con la teoría de Lee por otro lado y que es la razón por la cual yo entré en todo esto es que en las álgebras de conglomerado en las álgebras clúster hace relativamente poco en 2015 Gross Hacking Kill y Konsevich sacaron un paper en el cual básicamente resolvían todas las conjeturas habidas y por haber sobre álgebras de conglomerado usando algo que ellos llamaron diagramas de dispersión o scattering diagrams y esas cosas son es una herramienta muy fuerte y desde entonces yo realmente no soy un experto en álgebras clúster tampoco soy un experto en la parte geométrica que es como ellos introdujeron eso pero me interesaba entender estos diagramas de dispersión y resulta que Bridgeland nos dio una construcción algebraica esta construcción algebraica tiene un soporte que es la estructura de cámaras y paredes que es lo que estudié en la segunda parte de mi tesis y demostré que eso tiene que ver con la teoría de Tao-inclinación pero arriba de eso uno tiene que meterle objetos o sea en cada pared uno lo tiene que decorar con elementos dentro de un grupo de LIDA o que necesita y para eso él justamente usó las álgebras de Hall y usó las álgebras de Hall estas que yo les digo motívicas mucho más complicadas pero usó las álgebras de Hall porque en ese caso les daba un álgebra de Lee y entonces generaba un un morfismo exponencial y eso le daba un elemento de un grupo de Lee y a partir de eso podía definir la noción de diagrama de dispersión como la definieron Gross-Hacken y además ahora a partir de estos trabajos de Bridgeland y lo que hemos hecho con Thomas Bruceley y David Smith y otras cosas que he hecho yo también estoy viendo que estas álgebras de Hall tienen una relación bastante más íntima con la teoría de estado de inclinación que es algo en lo cual yo me siento bastante más cómodo y además en el reticulado de clases de torsión de un álgebra o sea porque yo les dije antes que las clases de torsión forman un POSET bueno hace poco fueron de Monet y Llama Reading Wright y Thomas probaron que si nuestra categoría biliana es una categoría de representación es un álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado este POSET no solamente es un POSET sino que es un reticulado completo entonces tenemos tenemos un Meet y un Joint y todo la verdad que funciona muy bien y esto yo lo estoy usando para relacionarlo con las álgebras de Hall y bueno hay avances interesantes en ese sentido y la tercera o sea una cuarta razón que es la que yo quiero ahondar con un poco más de detalle es lo que se llama el wall crossing en inglés que traduje libremente en el fenómeno de cruzamiento de paredes este fenómeno de cruzamiento de paredes desde el punto de vista algebraico el primero que lo que lo trató fue Reinicke aunque Bridgeland digamos extendió eso o sea porque Reinicke de hecho como lo que hizo lo que probó lo probó para estas álgebras de Hall de Ringel Hall si uno quiere que son las o también llamadas álgebras de Hall finitarias que son el resultado que voy a hablarles ahora pero Bridgeland agarró las motívicas y lo probó para todas las motívicas y con una generalidad increíble pero bueno uno tiene que entender las definiciones para saber que esa generalidad realmente sale y estoy en ese proceso eventualmente quiero llegar ahí pero también esto viene acompañado de lo que es la física teórica o sea básicamente hay una noción de que ciertos o sea ciertas partículas viajan en el aire digamos o sea dentro de ciertos modelos simplificados las partículas tienen que estar viajando en ciertas variedades algebraicas que son trifolds no sé cómo traducirlo pero tenés estos trifolds y estos están asociados a representaciones de carcajes pero la idea es que una partícula puede estar viajando en el espacio-tiempo de forma tipo libre y de repente uno no sabe por qué esa partícula se desintegra en partículas más chiquitas entonces ¿qué es lo que generó ese desintegro? bueno se dice que lo que pasó es que se chocó una pared que cruzó una pared y que eso que era estable de un lado pasó a estar inestable y esa inestabilidad generó que se parta en pedacitos más chiquitos estables lo que digamos de una forma muy burda se traduce a estábamos viajando dentro del espacio de todas las condiciones de estabilidad o sea porque algo que no dije es que para los fibrados vectoriales existe esencialmente una única condición de estabilidad que es esta condición de estabilidad de la pendiente pero en categorías sabelianas arbitrarias incluso ya en las representaciones de A2 tenemos muchísimas más entonces lo que sucede es que vamos viajando o sea es una representación que va viajando en el espacio de condiciones de estabilidad y que es estable en un momento y de pronto de golpe pasó cruzó una pared y pasó a ser inestable y entonces la filtración de Harden a la Singham pasó a ser cero todo a ser algo más largo y cuando pasó a ser algo más largo quiere decir que se hizo inestable y se partió en los semiestables más chiquitos una forma burda de traducir aquel fenómeno físico hacia la teoría de representaciones hay que ponerle un montón de comillas a lo que acabo de decir pero digamos esa es una de las motivaciones que están atrás de esto y entonces ese fenómeno de cruzamiento de paredes es algo que la gente le interesa mucho o sea hoy por hoy hay muchísimo estudio dentro de lo que son dentro de lo que es el wall crossing fenómeno como se llama y sí y por ejemplo está muy relacionado con la simetría especular de con ceviche y zoebelman también o sea tiene muchos puntos de encuentro con temas que están hoy muy calientes pero bueno ahora el tema es que estas álgebras de hall que yo les definí hace un ratito no me alcanzan realmente yo necesito un poco más necesito ir un poco más allá y para eso necesito las álgebras de hall completadas en las cuales lo único que le pido es que bueno no solamente o sea antes yo necesitaba una cantidad finita de elementos no nulos ahora puedo tener digamos puedo pasar a lo que sería una especie de espacio de Hilbert o sea tengo una suma tengo infinitos coeficientes a x no nulos que Bridgeland lo dice muy bien en uno de sus artículos esto digamos se puede interpretar como todas las funciones que podemos tener dentro de las clases de isomorfismo de objetos en A hacia los complejos ¿sí? y que en ese caso lo que yo les decía un rato antes la multiplicación que teníamos va a corresponderse a la convolución de estas dos funciones bien entonces en esto ahora si tenemos el álgebra de Hall completada la completación o compresión del álgebra de Hall yo puedo definir para cada subcategoría de A para cada subcategoría de A puedo definir un objeto dentro de la del álgebra de Hall completa que es básicamente la suma de todas las clases de isomorfismos adentro de esa subcategoría ¿sí? ahora supongamos que yo tengo una cantidad arbitraria incluso infinita si queremos de subcategorías adentro de A y supongamos que el objeto cero y esto es muy importante pertenece o sea está dentro de cada una de estas subcategorías entonces uno puede definir un producto infinito dentro de estas de esta álgebra de Hall completa y este producto infinito se da de la siguiente manera producto infinito ordenado es muy importante el orden y se da de la siguiente manera básicamente este producto infinito es vamos a tener la clase del cero y después vamos a tener básicamente todas las multiplicaciones posibles de una cantidad finita de objetos pero que son multiplicados de forma ordenada en este caso decreciente el primero va a ir al final y así sucesivamente uno puede definir esto que si por ejemplo supongamos que tenemos una cantidad finita de objetos indescomponibles en A esto lo único que nos dice es que lo que estamos haciendo es haciendo la distributiva estamos haciendo la distributiva porque el cero es la unidad entonces básicamente si multiplicamos por cero todas las veces que nos haga falta para hacer toda la distributiva logramos exactamente esta definición entonces es una forma de introducir un producto infinito dentro de estas álgebras y por qué esto es importante y es porque en realidad uno puede demostrar o sea dentro de lo que son las condiciones de estabilidad el primer cruzamiento de paredes se dio justamente lo demostró Reineke en un paper en el 2003 que apareció en invenciones y que uno que ahora con lo que yo les mostré con el resultado que tengo de las condiciones de Harden para las cadenas de clases de torsión puedo generalizar a esta situación básicamente si yo tengo una cadena de clases de torsión ETA tengo además mis categorías de ETA semiestables para cada S entre cero y uno cada uno de estos P sub S era la intersección de una clase de torsión y una clase libre de torsión por lo tanto el cero está en la clase de torsión está en la clase libre de torsión el cero está ahí entonces lo que lo que me dice es que yo puedo obtener esta siguiente igualdad o sea el elemento asociado a la categoría babeliana en completo yo lo puedo escribir como una multiplicación ordenada decreciente de estos elementos de acá como les dije la multiplicación en general es muy difícil entonces poder tener una multiplicación una forma así clarita de ver esto es una gran ventaja y esto se dice que o sea y esta ecuación es la la ecuación original si queremos de Reinecke del cruzamiento de paredes porque esto me lo da para cualquier cadena de clases de torsión entonces si yo voy si tomo una cadena de clases de torsión o una condición de estabilidad con otros elementos semiestables voy a tener la igualdad de este otro lado o sea yo lo que voy a poder tener o sea es esto es también el producto de vamos a llamarlo P' S con S entre perdón con S entre 0 y 1 de cuando P' S pertenece a P de eta' para cualquier cadena de clases de torsión ¿no? o sea siempre me da el mismo el mismo resultado y esto en realidad también muestra que las cadenas de clases de torsión justamente tienen esta estructura de cámaras y paredes y uno puede estudiar estas cámaras y paredes y puede obtener ciertos resultados ahí la prueba de este teorema sale relativamente fácil digamos uno arranca por el lado vamos a arrancar por el lado derecho y esa es esencialmente la prueba que hizo Reineck en 2003 y arrancamos por el lado derecho por definición lo que tenemos es este producto pero este producto por el otro lado ¿sí? como cada objeto dijimos que para cada clase de torsión cada objeto tenía una filtración de Harren-Narasingha cada objeto va a poder escribirse de esta manera o sea esto lo que representa son extensiones sucesivas de objetos cuasi semiestables como cada objeto es tiene una admito una filtración de Harren-Narasingha aparece en esta suma acá o sea necesariamente aparece en esa suma cada objeto no cero pero además estas filtraciones de Harren-Narasingha son únicas ¿sí? de alguna manera este producto de acá cuando el terminemos me va a decir de cuántas formas distintas yo voy a obtener cada uno de los objetos de A pero esta filtración de Harren-Narasingha es única y como es la única filtración de Harren-Narasingha básicamente lo voy a tener exactamente una vez para cada objeto de A como como consecuencia este producto no es otra cosa que el elemento asociado a la categoría biliana no sé si había una pregunta tal vez vi algo que apareció no alguien que saludara no no te dejaron un saludo ah ok bueno Pedro se tenía que respirar ah bueno Pedro Wilkes ah bueno entonces esta es la esta es la demostración de este teorema y que generaliza como les digo el teorema que tuvo en su momento Reinecke allá por el 2003 ahora bien acá les doy un extracto de este de este artículo él digamos probó esta probó este teorema pero con este teorema él quería probar estuvo tratando de ver esta conjetura y no le salió de ver si un o sea tomemos un carcaje de tipo Dinking veamos si existe una condición de estabilidad que me hace que todos los indescomponibles sean semiestables ¿por qué el que estaba interesado en eso? porque de ese lado digamos lo que iba a generar es que la categoría digamos los elementos de los indescomponibles en el álgebra de Hall iban a corresponder a la base pbw de de este álgebra envolvente ¿no? eso se sigue de los resultados de 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 Ringel entonces bueno uno tiene diferentes tipos y se sabe que de hecho para tipo A y esto se sabe hace muy poquito hace creo que tres o cuatro meses para el tipo A tenemos esta situación para el tipo A siempre podemos construir una tal condición de estabilidad para el tipo D se sabe que hay casos en los cuales no se puede construir y para el tipo E es un problema abierto sin embargo sin embargo las cadenas de clases de torsión pueden ser construidas de forma muy fácil o sea yo puedo construir cadenas de clases de torsión tales que cada elemento sea semi-estable básicamente esto viene a asociarse a las secuencias verdes maximales a las maximal green sequences que definió Keller en algún momento y que yo estudié también durante mi doctorado y lo único que uno tiene que hacer es escribir el carcaj de Auslander-Reiten del álgebra correspondiente e ir sumando uno a uno de derecha a izquierda y así uno forma una cadena de clases de torsión que pone a cada uno como un cuasi-semi-estable respecto de esta respecto de esta cadena de torsión como consecuencia este este razonamiento que hizo acá Reineke se sigue al margen de que sin importar si la conjetura 7-1 es cierta o no podemos encontrar una construcción usando teoría de representaciones para recobrar la el resultado clásico de que las bases de PBW de este álgebra del I digamos se corresponden con las raíces de este sistema en particular bueno eso es lo que quería decirles muchísimas gracias muchísimas gracias Hipólito muy linda la charla ¿alguna pregunta? yo tengo una si puedo bueno hola Hipólito ¿cómo va? hola ¿todo bien? sí muy bien muy bien la charla gracias sobre lo último que dijiste a ver hace una filmina más para atrás ahí ¿cómo se construyen las bases PBW? eso es de un grupo cuántico de la parte positiva de la algebra del I ahora hay muchos trabajadores hasta la gente está como decís vos es una zona caliente en categorificaciones que categorifican en cuanto a una categoría tal que el grupo de Grotendick el anillo de Grotendick es un álgebra que la gente busca por ejemplo los grupos cuánticos hay muchas categorificaciones categorías que el grupo de Grotendick da el grupo cuántico y las categorías se forman diagramáticamente hay diagramas lindos que dan todos los morfismos transformaciones naturales entre cosas y aparecen las álgebras de Scholl naturalmente y esto es como una forma también distinta vos encontraste las bases PBW usando indescomponibles y teorías de representaciones en estas categorías ¿sabés si hay alguna relación más directa o tener alguna relación de otra o cómo pasar de una cosa a la otra? ¿sabías de eso? No sinceramente digamos yo yo no tengo muy claro realmente cuáles son estas no tengo muy claro cuáles son estas bases por ejemplo o sea si me preguntás realmente la definición de las bases de PBW realmente yo no te puedo dar la definición no es algo que yo conozca pero digamos lo que sí puedo decirte con seguridad es que este razonamiento en particular sigue siendo válido no sé no no la verdad que no sé no sé si hay alguna otra forma de ver esta conexión diagramática más directa los que hacen esta gente es muy explícito las bases PBW son bien explícitas y construyen morfismo y diagrama y les queda bien explícita la relación ¿qué tipo de diagramas construyen? no es cada morfismo es un diagrama y hacen combinaciones como lineales de diagramas de flechitas curvas y todas las demostraciones se pueden ver usando ese tipo de cosas es muy sorprendente es muy sorprendente como se hace todo ahora hay mucha digamos desde nuestro lado hay mucha gente bueno Ana acá es una de las expertas en esto pero también estoy trabajando con Civile que sabe muchísimo que es la la cuestión de digamos diagramas y modelos geométricos de ciertas álgebras entonces las álgebras gentiles están asociadas a una superficie y entonces la categoría derivada por ejemplo de estas álgebras gentiles se corresponden a curvas dentro de estas superficies de Riemann o sea vos lo que tenés es una superficie de Riemann con un cierto borde y con ciertos puntos en el borde entonces todos los objetos de tu categoría derivada se corresponden justo a diferentes tipos de curvas adentro de esas a menos de una deumotopía y los morfismos se corresponden a entrecruzamientos y demás yo de eso toco un poco más de oído debo reconocer pero puede que ah de hecho ahora eso con Cevich por ejemplo hizo un paper donde relaciona eso con uno puede ver que la categoría de Fucaya de estas superficies se corresponden también a estas están determinadas por estas curvas entonces quiere decir que estas teorías de Fucaya corresponden a la teoría de representaciones de álgebras gentiles graduadas de hecho hace poco André Appel y ¿quién más? Antonio Sala y Oliver Schiffman definieron álgebras de Cax Moody continuas relacionadas a Fucaya y a varias cosas bueno está todo como interconectado sí definitivamente la pregunta venía porque justamente uno de los problemas que tenemos nosotros es entender álgebras de Nichols como simple cuento estas U de N más son álgebras de Nichols y para entenderlas mejor una idea sería categorificarlas o encontrar bases PW ese tipo de cosas en categorías para tener más una idea más diagramática o más arriba para entender más propiedades o invariantes o ese tipo de cosas pero no se logró todavía estamos como que no sabemos nada claro en ese caso nos tendríamos que sentar un día a tratar de ver digamos a tratar de entendernos y ver si hay algún tipo de álgebras en particular o sea de cuiver con relaciones que podamos sacar no va a ser fácil pero bueno no, no, no pero es justamente el desafío muchas gracias muchas gracias alguna otra pregunta? bueno Hipólito muy linda charla la verdad te agradecemos mucho esperamos entonces tu comunicación para el encuentro virtual de álgebra que tenemos en un par de semanas y y y y